En el uso de la palabra la diputada Mara Barauer para una cuestión de privilegio. Muchas gracias, señor Presidente. Yo quiero plantear una cuestión de privilegio en relación a los dichos de la diputada provincial de Córdoba del radicalismo juntos por el cambio, Patricia de Ferrari. Ella en su cuenta de Twitter escribió, ¿falta mucho para que aparezcan los falconverdes para impartir justicia a la medida de Grabois y compañía? A partir de sus dichos y a medida que se empezó a retuitear y con la enorme cantidad de repudios que se plantearon, esta diputada dijo que se había mal interpretado sus dichos y borró el tuit. Pero seamos claros, ¿existe algún semiólogo que pueda dar otro sentido al concepto de falconverde? ¿Hay posibilidades de otras interpretaciones al concepto de falconverde? No, porque en la memoria colectiva de nuestro país, el falconverde es el símbolo de la dictadura y del secuestro y de la desaparición de personas. Porque con los falconverdes se llevaron a Susana Villaflor, la presidenta de la madre de Plaza de Mayo. Con el falconverde se llevaron a Magdalena Gallardo, de 14 años, en pijama, desde su casa donde vivía con su mamá. Con el falconverde se llevaron a las mamás y a los papás de los chicos que todavía siguen buscando las abuelas. En un falconverde empezaba el camino al infierno al que los genocidas condenaron a miles y miles de argentinos. Pido entonces una cuestión de privilegio porque claro que me siento agraviada. No solamente agravia la democracia, sino que me agravia a mí y a muchos de los diputados y diputadas que estamos acá. Porque muchas y muchos compartimos la ideología a la cual la diputada dice que hay que brindar justicia con los falconverdes porque coincidimos con nuestras diferencias y con nuestras coincidencias con la ideología que expresa de justicia social y de igualdad el Grabois, a la cual ella le dice que merece los falconverdes, perdón. Porque además los dichos de esta diputada no fueron en cualquier contexto, fueron en el contexto justamente del conflicto familiar de la familia Echeverde, donde Dolores Echeverde denuncia extorsión y violencia de género y violencia económica. Un conflicto por una sucesión donde por otra parte hablan de toma de tierras. En ese contexto, un grupo de hombres se acercaron a la tranquera, la amenazaron a Dolores Echeverde y le dijeron que ellos le podían dar un salvoconducto, le ofrecieron un salvoconducto para salir ilesa de la provincia de Entre Ríos. Al igual que los dueños de la vida de las personas en la dictadura, ofrecían en el 2020 un salvoconducto para salir ilesos. Y no solamente eso se escuchó en esa tranquera. En relación a los hombres y mujeres del proyecto Artigas, a los cuales Dolores Echeverde autorizó a entrar a estas tierras, se escuchó también decir que a estos negros de mierda los vamos a matar. Entonces, ya que hablamos de interpretaciones, acá hay dos cadenas significantes que no pueden entenderse una sin la otra, porque coinciden en el mismo universo de representación. Negros de mierda los vamos a matar. Lograr un salvoconducto para salir con vida y pedir un falcon verde son expresiones del discurso que operan en el mismo sentido y que no remiten a ninguna otra cosa más que a la dictadura, que a gobernar a fuerza de sangre y miedo, a ser del terror el modus operandi de la administración del poder. Es por esto que manifiesto que expresiones de esta naturaleza no pueden surgir nunca de un representante del pueblo, sino que por el contrario, debemos repudiarla en este Congreso con una contundencia tal que no quede lugar a duda ninguna sobre nuestro sentimiento democrático. Porque como dijo el diputado Negri, no alcanza con recordar, hay que honrar a la democracia. Muchas gracias. Gracias, diputada Brauer.